Diputados, diputadas aquí presentes e invitados que nos acompañan esta noche. Con respecto a esta solicitud de decreto sobre la nueva tabla de valores, quiero hacer mi siguiente posicionamiento. Como en el escrito menciona la presidenta municipal, se hicieron mesas de trabajo. Sin embargo, no se cumplió en los términos que están establecidos en la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo en los artículos 29, 30 y 31, en los cuales marca lo siguiente. La autoridad catastral municipal formulará los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el municipio que corresponda. Las autoridades catastrales competentes publicarán en las formas que consideren pertinente durante los meses de mayo y junio, cosa que no se realizó. Los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones por zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y tratándose de predios rurales por hectárea, atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que los propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizar por escrito y a más de tardar el 30 de julio, las observaciones que estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes deberán considerar su viabilidad al momento de presentar la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones al ayuntamiento. La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los predios, obteniendo todos los datos e información necesarios para una correcta definición en las zonas homogéneas y bandas de valor. El valor catastral deberá ser equivalente al valor comercial al predio que corresponda. Artículo 30. Para la elaboración de los proyectos de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, la autoridad catastral municipal contará con el apoyo de la dirección general del instituto. Y artículo 31. La autoridad catastral municipal deberá presentar al ayuntamiento a más tardar en el mes de septiembre del ejercicio fiscal correspondiente los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones acompañadas de las observaciones y recomendaciones que estimen procedentes para que a más tardar el 20 de noviembre la remitan a la legislatura del Estado, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, cosas que no cumplen. En lo único que se está cumpliendo es en presentarla a más tardar antes del 20 de noviembre, pero como ya se mencionó en los artículos anteriores, no se cumplió con las fechas aquí mencionadas debido a que ni siquiera habían tomado protesta en el gobierno. Esto aparte de que se menciona en las tablas de valores a través de localidad, zona y distrito, manzana, supermanzana, manzana inicial y actualmente está en proceso la nueva distritación del Estado, que hasta diciembre se aprobará y se aplicará a partir del 2023, lo cual no sé cómo se va a manejar porque los distritos van a cambiar. Y para dar un ejemplo voy a mencionar las tablas de valores, o sea, esto es una exageración lo que se está pretendiendo hacer. Las tablas de valores mencionan, por mencionar una, localidad 601 en zona 2, supermanzana 003, de 1.660 va a pagar 4 mil pesos. La zona, la localidad 601, supermanzana 5, de 1.816, 4 mil pesos. Tengo otro ejemplo de 2.179 a 4.425, de 3.009 a 7.000, de 2.698 a 7.000, de 1.971 a 3.000 y así podemos ir revisando todos. Esas son las proyecciones para el 2023 y los cobros serán exagerados. Esto me parece de verdad un golpe muy fuerte al bolsillo de los quintanarroenses. Creo que esto es algo que se debe de estudiar, se debe de analizar y se debe de proyectar con tiempo, con responsabilidad para no afectar a los cancunenses. Es cuanto.